Bueno, yo creo que como tengo dos carreras bastante teóricas en principio, pues ya sé más o menos en lo que me meto. No salgo de la carrera y ya pues sé exactamente de qué va el trabajo que voy a hacer. Yo más bien lo enfoco mucho con el sentido teórico, tener mucha base, y luego sí que ya hay que hacer un poco más a mayores a la hora de un máster, por ejemplo, para orientarse. También necesitas cierta base para luego poder hacer máster y especializarte. Yo creo que, en cierto modo, por lo menos en mi caso, que son dos carreras muy teóricas, me hace falta. No es que sea inútil, sino que es necesario tenerlo y luego ya poder enfocarlo. Sí, hay opción de prácticas externas, que no sé muy bien cómo funciona ahora mismo, la verdad. Y creo que siempre son importantes un poco para ver más o menos un poco cómo es el mundo de verdad. Se centra más bien en estudiar y que consigas aprobar, pero lo que es prepararte para funcionar en un laboratorio, no, la verdad. Debería ser lo importante, pero bueno, también por la pandemia perdimos muchas prácticas, entonces. Entonces, cambiaría no centrarse tanto en chapar y quizás en el manejo del material de laboratorio, quizás. A mí me gusta mucho, en plan, me gusta mucho y soy muy contenta con la carrera. A ver, yo pienso que se pueden mejorar muchas cosas, que no está tan... Que se puede enfocar más a lo práctico en vez de tanto teórico. Pero bueno, que más o menos. Más práctica, más práctica, más con casos reales. La psicología, en plan, es importante hacerlo con casos reales, no tanto teoría, 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 teoría. O sea, hace prácticas en tercero y así, o en cuarto, pero yo estoy en segundo y no hice nada y... Es importante, pienso que es importante ya saber cómo ver un caso de verdad y así, tratarlo. Bueno, a ver, a mí porque me gusta mucho, pero considero que, bueno, ya nada más con el COVID, que no se hacen tantas prácticas como deberían. Y muchas de las que se hacen no están bien enfocadas y parecen un poco inútiles, por así decirlo. De cada asignatura igual tenemos... Antes teníamos una semana de prácticas de cada asignatura, pero en cinco días tampoco haces mucha cosa. Y ahora con lo del COVID, por ejemplo, el precio de la matrícula sigue siendo el mismo. Y dicen que es más caro igual nuestra carrera que otras porque tiene prácticas de laboratorio. Yo entiendo que los materiales son caros, el laboratorio es caro y todo, pero igual nos quitan las prácticas. Y vamos a hacer cinco días, hacemos uno y el precio de la matrícula sigue siendo el mismo. Y entonces nos quedamos todos un poco... Considero que también es mucha materia la que damos. Que es necesaria, pero también se da eso, como todo de chapar. Aunque parezca una carrera más práctica, pues es todo de chapar y al final no te quedas con lo realmente importante. Igual llegas a una cosa muy básica, no la sabes porque te la estudiaste para un examen y no hiciste prácticas sobre ello y tal. Y bueno, eso, considero que podría estar muchísimo mejor enfocada. De cada asignatura pondría muchas más prácticas y aparte las pondría como en el horario de clase. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos horario todas las mañanas y las prácticas tenemos por las tardes. Y luego tenemos también exámenes, pruebas y dices tú, ¿cuándo voy a estudiar yo? En otras carreras sí que utilizan el horario de las clases para meter ahí las prácticas incluidas. Yo también haría eso. Es que es lo que dice mi compañera. O sea, al final esto, tú te chapas 100 carillas, vas al examen, lo apruebas. Y yo, por ejemplo, hay alguna asignatura que me he estudiado bien y que yo ahora siento que realmente no me acuerdo de todo. O sea, como que la mecánica es estudiar, aprobar, estudiar, aprobar. Y yo ahora me haces un examen de una de primero y saco un cero, porque no me acuerdo de nada. Yo le buscaría alguna solución o intentar, no sé, hacer más cosas prácticas. Porque al final es lo que dice también mi compañera. Tenemos muchas prácticas, pero es que la mayoría no son realmente útiles. Son de estar allí y pasar el rato. O sea, te dicen, venga, vamos a hacer esta reacción y ya está. Tú la haces, te vas y te quedas igual que como estabas antes. Hasta ahora sí queda la sensación de que no, de que es todo muy teórico y obviamente hay mucha teoría, pero también lo más importante es saber aplicarla. Pues yo creo que ahora de momento bastante bien, porque hay muchas prácticas, entonces se prepara mejor, yo creo, que antes. Puede ser que tal vez un poco de la práctica en sí no lleguemos a verla tanto en lo teórico, pero bueno, creo que en parte sí. Yo creo que hoy por hoy, como la gente está tan preparada, creo que es mejor hacer un máster, pero bueno, tampoco sé mucho, de momento. Pero imagino que yo creo que cuantos más estudios se tengan, además de la carrera, va a ser mejor que lo yo. Gracias.